Acaba de una vez, de un solo golpe, ¿por qué quieres matarme poco a poco? Si va a llegar el día que me abandone, prefiero corazón que esta noche y siempre me gustó pa' que te vayas, que sea tu juro el adiós mi Navidad. No quiero comenzar el año nuevo con ese mismo amor que me hace tanto amar. Y ya después, que pasen muchas cosas, que estés arrepentida, que tengas mucho miedo, hasta saber que aquello que dejaste, fue lo que más quisiste, pero ya no hay remedio. Y siempre me gustó pa' que te vayas, que sea tu juro el adiós mi Navidad. No quiero comenzar el año nuevo con ese mismo amor que me hace tanto amar. ¡Gracias! ¡Gracias! que pases muchas cosas, que estés arrepentida, que tengas mucho miedo, vas a saber que aquello que dejaste, fue lo que más quisiste, pero ya no hay remedio, si el pobre me gustó, no hay miedo, que sea tu superación, mi Navidad, yo quiero comenzar el año nuevo, con este mismo amor, que te hace. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.